Y volvemos otra vez al principio, pero ojo, es muy largo lo que hacemos ahí porque ahora, si seleccionamos el lápiz HB, seleccionan el lápiz HB, que se pone blanquito, y el trazo fino, y ahora vamos otra vez a la cruz, y ahora a la cruz, vale, y nos vuelve a salir el dibujo, y ahora con el lápiz fino vamos a poner ahí nuestra inicial del nombre, dentro de la esfera, yo pongo la A porque soy muy pequeñita, vale, bien, pero,